Inventario 17BE 71706 corresponde a un vehículo Chevrolet Optra modelo 2009 color plata Presenta daño en la parte frontal Su fase delantera presenta varios tallones en la parte superior, cuenta con sus dos faros de niebla Su parrilla dañada Alcanzamos a ver el faro derecho de la parte interna tallado Posiblemente se encuentre roto, su cofre abollado, descuadrado, el faro izquierdo roto Pasamos a la parte del motor Y su motor aparentemente completo Alcanzamos a ver su marco radiador en la parte superior tañado Cómo se encuentra doblado, radiador y condensador prensados Varias mangueras dobladas, cuenta con su portafiltro de aire, batería, caja de crucibles Cuenta con aceite de motor Nivel correcto, el aceite se encuentra un poco sucio Alcanzamos a ver su marco radiador dañado El faro, cómo se encuentra tallado, roto de la parte interna Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, llantas un 50% de vida La salpicadera ligeramente tallada y descuadrada Para brisas en buenas condiciones Igual que las puertas, el espejo Lado izquierdo Pasamos al interior Vestiduras de piel, vestiduras sucias y desgastadas El vehículo es automático Cuenta con su estéreo original Y sus tapetes en el interior El vehículo enciende correctamente Cuenta con 119.548 kilómetros Se apagan sus testigos correctamente Cuenta con una llave de control Su llave de control en buenas condiciones Interior, trasero, vestiduras, cuenta con sus tapetes Pasamos a la parte trasera Alcanzamos a ver su calavera Su fascia tallada Y rota del lado derecho Alcanzamos a ver la fascia, cómo se encuentra Su tapa cajuela abollada Ligeramente descuadrada La tapa Interior de la cajuela Cuenta con su gato Y dos llaves Su llanta de ropa Pasamos a su costado derecho Sus rines tallados Llantas un 50% de vida Alcanzamos a ver las puertas Presentan varios tallones Su espejo derecho Cuenta con su gato Cuenta con su gato